Hola, estimados vecinos, bienvenido a este ciclo de charlas que partimos esta jornada con el destacado escritor que ya ha estado anteriormente en nuestra comuna, don Raúl Rojas. Raúl, ¿cómo está? Buenas tardes, encantado de estar en Conhueco. Es una tierra amiga y muy querida por mí. Qué bueno, estamos muy felices también de contar con usted esta vez a través de este ciclo de tres charlas que partimos hoy y que vamos a partir hablando de las mentiras del coronavirus. Así usted ha titulado esta primera conversación, conversación digo a distancia, esperamos que también haya cierta interacción a través de los comentarios de nuestro Facebook. Así que ya sin más preámbulo, yo lo dejo para que usted pueda hacer de las suyas como ya estamos acostumbrados. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado colega. Muchas gracias. Extraño el título de esta guerra. Ustedes me van a decir que el coronavirus es un problema muy serio, sobre todo porque en este momento hay un total de 544 mil contagios en Chile. Sin embargo, el título es mentiroso. No es un sketch ni para la droga. Sabemos que el problema es serio. La dificultad radica en que, como toda actividad humana, se prestó para muchas noticias falsas, para las llamadas fake news. Entonces, estas noticias falsas se divulgaron, sobre todo por las redes sociales y afectaron a mucha gente que cometió tonterías o cometió excesos. Entonces, la idea de esta conferencia es que la gente entienda cuáles son las mentiras falsas más destacadas, algunas son divertidas y no incurran nunca más en conductas cerradas. Entonces, partamos con la primera. Resulta que hace pocos días, un par de meses, para ser más concretas, un estudio de científicos estableció concretamente los rumores o la palabra española buros para identificar a todo lo que se estaba diciendo sobre el coronavirus. Y aquí tenemos algunas de las mentira. Resulta que tomar bicarbonato o limón, comer ajo, comer muchas frutas y verduras, no comer o tomar vitamina 6 por kilos, no sirve. No sirve, definitivamente no sirve. Tampoco sirve tomar jugo de limón. Así que, por favor, vecino o vecina, no vaya a comprar kilos de limones porque no le va a servir. Y menos haga gárgaras con limón y sal, ¿ya? Y con agua oxigenada y con vinagre porque le va a dar un asco pantoso y no se va a mejorar. Tampoco le van a servir el café, el té, las hierbas, en fin. Esto es lo que llama la gente remedios caseros. No sirve ni para preverir ni para tratar. Simplemente cuídense de acuerdo a las recomendaciones oficiales. Y vamos derribando mitos. Se dice que el coronavirus es el más peligroso que existe. Falso, señores, falso. La gripe de F1 mata 60 veces más gente al año que el coronavirus. Se dice también que esta ha sido la pandemia más grande de la historia. Falso de nuevo. A comienzos del siglo XIX, la gripe española mató a 50 millones de personas. Así que vamos terminando con los mitos. Veamos entonces, ya sabemos que no es el virus más peligroso, pero hay uno que preocupa en especial. La gente dice, si me contagio, voy a morir. Error, tremendo error. Solo el 2% de los casos a nivel mundial han muerto. El resto ha pasado por momentos difíciles, pero los han superado. La gente cree que esta enfermedad se supera poniéndose un traje que parecen astronautas. También cree que si se pone una mascarilla número 95 de las que usan los cirujanos, el que cuesta 24 mil pesos, dicho sea de paso, va a estar protegida. Falso. Entonces, por favor, entendamos que realmente lo que vale es lavarse las manos, usar un gel antibacterial y estornudar cubriéndose la nariz. No, como dijo un letrero que salió al principio, que dijo estornudar con el codo, porque todos sabemos que obviamente es imposible estornudar con el codo. Normalmente se usa la nariz. Ahora, entendamos otro punto. El miedo es más peligroso que el coronavirus. De hecho, personalmente lo rebauticé como el coronamiedo. La gente ha andado y sigue asustada. La gente tiene miedo. Entonces, si usted tiene miedo, su sistema inmunitario baja cuatro, ocho veces. Y ahí sí que se puede enfermar. No estoy diciendo que salga a lucirse. Yo no tengo coronavirus y no me voy a enfermar. No. Lo que estoy diciendo es que lo tome con tranquilidad y siga las reglas del cuerpo. Por sobre todo, no se deje llevar por la desinformación. No crea nunca más que si usa mascarilla va a quedar protegido totalmente. Tampoco crea, esto le interesa a ustedes en especial, tampoco crea que esto afecta en particular a los adultos mayores. Esta es una de las mayores mentiras que se ha dicho sobre el tema. Lo que pasa es que los adultos mayores estamos, y lo digo porque yo también soy de adulto mayor, obviamente, estamos más expuestos porque normalmente el adulto mayor tiene lo que se llaman enfermedades de base. O sea, diabetes, hipertensión y otros males crónicos. Pero el mal afecta incluso a jóvenes, como se ha visto en Chile y otros países. De esa manera que dejemos de echarle la culpa a los viejos queridos y respetémoslos más. Somos factores de riesgo, no de contagio. Otra leyenda, los antibióticos y las vacunas previenen el virus. No, falso. Usted se puede comprar todos los antibióticos que quiera en la farmacia y se va a enfermar igual. Sigamos con los mitos. Hay gente que ha llevado el exceso hasta decir que si recibe cartas y paquetes desde China, se va a enfermar. Oye, nadie quiere recibir ningún producto desde China. Empiezan a piritar si dicen que remite el chilo. No le echemos la culpa a ellos. El virus apareció allá, es cierto, pero no es obligatorio que todo lo que provenga allá venga contagiado. No se contagia por vía aérea, por el estornudo, por la tos y por las nanopartículas de saliva. Esas son las vías de contagio. No hay otras. Entonces, vamos poniéndole fin a esta verdadera pandemia de desinformación. Bueno, terminemos con el mito, incluso el de la mascarilla que lo mencioné recién. No hay que usar mascarilla día y noche. No es necesario usarla, obviamente, cuando está comiendo. No puede. No es necesario usarla cuando está haciendo gimnasia, que es el caso mío. Tampoco es necesario dormir con mascarilla. Lo que sí es recomendable usarla en la calle para evitar las nanopartículas de saliva que puedan despedir otras personas cuando hablan, cuando estornudan o cuando tosen. Pero no es obligación usarla todo el tiempo. Y entonces, vamos viendo el mal uso de las mascarillas. Que es divertido, según la lámina que ustedes están viendo en pantalla. Ponérsela de sombrero. Hay otra gente que la usa de babero. Hay gente que la usa para taparse la cara, igual que los bandidos del oeste. Hay otros, me duele decirlo, que no las daban ni por error. Tienen la mascarilla desde hace meses, la misma mascarilla. No se sabe si están negras de mugre o si son negras de color. Obviamente, la mascarilla no se comparte. Y si usted va a conversar con alguien, no se la saque, no la baje. Simplemente hable a través de ella. Y cuando entra un negocio, si es que lo deja de entrar sin mascarilla, por favor, tenga cuidado. Respete al prójimo. Respete al prójimo. Y le insisto, cuidado con el cuento de la mascarilla 95, que es la que usan los médicos. Porque ese incluso dura solamente cuatro horas el efecto y cuesta 24 mil pesos, lo reitero. Entonces, no sé si estará dispuesto usted, en las 12 horas que ande en pie, a gastarse casi 75 mil pesos para no contagiarse. Ojo con las mascarillas. Reitero también, no afecta solo a las personas mayores. Puede enfermar personas de todas las edades, de todas las edades. Y no saca nada, enjuagarse la nariz con una solución con sal, ni hacer gárgaras con enjuagues. Entonces, no, distingamos lo que es falso o lo verdadero. En el caso del ajo, por ejemplo, es un alimento muy saludable. Sirve para la hipertensión y para muchos otros productos. Pero nadie ha probado que pueda servir para evitar el COVID-19. Y los antibióticos, por ningún motivo. Va a afectar su sistema inmune en general y no va a conseguir absolutamente nada. Por ahí, los mentirosos de las redes sociales señalaron que el coronavirus altera a los espermatozoides. Le hicieron una denuncia, una advertencia. Puede afectar la fertilidad masculina. Yo sé que los caballeros se van a preocupar mucho por esto. Pero es falso. No hay ninguna evidencia en el semen de pacientes infectados de que esto vaya a transmitir la enfermedad. Ninguna. Así que sigue teniendo relaciones tranquilo porque no se va a enfermar por eso. Curiosamente, esta noticia falsa está vinculada con Pfizer, que ha inventado una de las vacunas que parece exitosa. ¿Y por qué está vinculada? Porque resulta que Pfizer fue el laboratorio que creó el Viagra. Y se ha hecho incluso humor con esto que Pfizer ya demostró que es capaz de enderezar las cosas. Perdonen un poco de picardía, pero no hay que ponerse muy solemnes. Entonces, entendámonos, el Viagra no es para el coronavirus. Es para otros fines que ustedes posiblemente conozcan mejor que yo. Mitos. Insistamos. El ajo no contagia. El ajo no previene. Los antibióticos tampoco. Los antibióticos actúan contra otras bacterias. Actúan contra las bacterias del resfriado. Y aún así, hay que probar primero con los viejos remedios que recomendaba la mamá. Tomar las agüitas, ponerse un patrón en el pecho, el viejo mentolátum, en fin. Pero no creamos que nos vamos a salvar de COVID por consumir antibióticos. Por ningún motivo. Y ahora que está haciendo calor, sobre todo en la zona de Ñuble y también en Santiago, señalemos que es falso que el calor mate el virus del COVID. No. Puede haber 26, 27, 30 grados de temperatura, pero no se va a poner el virus. También es falso que tomar agua bien caliente, ya, va a ser bien. Falso, señora, falso, falso, caballero. Y se recomienda a la gente, oiga, no consuma helados ni consuma ensaladas. Mentiras. Si no tiene nada que ver los helados ni las ensaladas con el virus. Entonces vamos derribando estos mitos, por favor. Porque siempre hay alguien que está interesado en difundir mentiras y el coronavirus es el escenario ideal porque está vinculado con el miedo que tiene la gente a enfermar y, digámoslo derechamente, el miedo que tiene a la muerte. ¿Sobrevive el virus en zonas con climas cálidos y húmedos? La verdad es que el virus soporta cualquier clima. Por eso que en esos momentos, en los países centroamericanos, donde hace mucho calor, el virus está igual. Hay mucho contagio. Entonces, no creamos esta mentira que nos están contando porque es totalmente inefectiva. Recién les hablé de las bajas temperaturas. Fíjense que la Organización Mundial de la Salud señaló que el frío y la nieve no matan el coronavirus. Es falso. Así que no salgamos el día que haya frío o nieve a congelarnos pensando que de esa manera nos vamos a mejorar. Ni el calor ni el frío son útiles para estos efectos. Entendamos esto en forma definitiva y lo que es más importante, contémoselo a nuestros familiares. La vacuna contra la influenza no protege contra el coronavirus. Solamente protege, como lo dice su nombre, contra la influenza. La vacuna del coronavirus, como todos sabemos, va a tener que esperar un poco. Pero cuando salga, ahí sí que todo el mundo va a andar sanito. Mientras tanto, hay que portarse bien y hacer caso de las recomendaciones de las autoridades de salud. Otro mito. Este llega, ronda ya lo divertido. Oye, hay que tomar ibuprofeno. Por favor. Todos sabemos que ibuprofeno es un antiinflamatorio. Entonces, usted puede comprarse un montón de cajas de ibuprofeno, porque la vende es libre y además viene en formulario nacional. Puede tomar los ibuprofeno que desee y sabe lo que va a conseguir mantenerse en riesgo de coronavirus. Y además, se va a enfermar del estómago, porque el ibuprofeno es un medicamento potente que afecta el sistema digestivo. Entonces, lo invito, señor, señora, a guardar el ibuprofeno y tómese algo más inofensivo. Por último, tómese una agüita de hierba, que no le va a hacer daño, ni tampoco lo va a mejorar, pero todo va a andar bien. Enjuagarse la nariz con sal, ya lo dije recién. Gálgale con el fallo, un cal. No previene, no previene el contagio, no saca nada con hacerlo. Por favor, evítenlo, evítenlo, evítenlo. Hay gente que le echa la culpa a los mosquitos. Gracias a Dios, en nuestro país no hay zancudos ni bichos padecidos. Pero no hay ninguna evidencia en el mundo que los mosquitos propaguen el COVID. Ninguna. O sea, no salga por ningún motivo a cazar moscas ni mosquitos, pensando que de esa manera se va a salvar de contagio. Y viaje tranquilo a países donde haya mosquitos y llévese un buen repelente, por último. Pero no es necesario que vaya disfrutado de astronauta para poder viajar. Simplemente viaje como lo hacía antes y cumpla con las vacunas que debe cumplir mientras sale la vacuna contra el COVID. Recién decía traje de astronauta. Oye, hay gente, yo no sé si estará pasando allá, pero aquí en Santiago hay gente que sale disfrazada, poco menos, de astronauta. O de minero del cobre. Salen con una mascarilla espantosa, con filtro. Algunos llegan al extremo de usar trajes inflables. Otros se ponen tenidas de médicos. No faltan los que utilizan zapatos de goma. Es el colmo. No podemos andar disfrazados porque hay una pandemia. No. Simplemente visitamos como de costumbre y tomemos las precauciones normales. Pero no exageremos. Este punto me recuerda a una señora amiga que vivía con su hijo, el cual trabajaba. Y al llegar a la casa, la señora le exigía, por lo menos tres veces al día, que se bañara y se cambiara ropa, incluyendo zapatos. Entonces, este jugo ya estaba desesperado por el tema de estar a cada rato cambiándose ropa y bañándose, ya, y cambiando zapatos. Y todo eso iba a dar implacablemente a la lavadora. ¿Valdrá la pena? No. No es el camino. Es un mito. Y aquí está uno de los más importantes de todos. Por favor, no se asusten. Esto no tiene nada que ver con los murciélagos. Que la gente le echa la culpa, ya, a los quirópteros, que así se llaman, ya, y dice que son ellos el origen del coronavirus. No, si los murciélagos, la máxima gracia que hacen, cazan ratones, y son muy útiles. Pero no le hacen nada a la gente. ¿De dónde llegó este mito? Llegó de China, país en el cual la gente toma sopa de murciélago, que la venden en los mercados libremente, ya. Entonces, lisa y llenamente, a alguien se le ocurrió que esto estaba vinculado con las enfermedades respiratorias, sobre todo por el coronavirus. No. Los murciélagos no son los papás de Drácula, ni los hijos de Drácula, ni son tan malos, pese que son bastante feos. Afortunadamente, en Chile no tenemos muchos, pero cuando encuentre alguno por ahí, en su ciudad, por favor, no le teman. Los murciélagos son casi inofensivos. Hay gente que ha hecho casi un culto del agua. Dicen que protege contra el COVID-19 y que hay que tomar litros de agua durante el día. Oiga, por favor, no es cierto. Si usted no puede estar tomando 10, 15 litros de agua mientras está trabajando, primero porque va a pasar en el baño a cada rato, y segundo porque va a pasar tomando agua. Y tercero, lo más importante, porque no se va a mejorar. El agua no mejora. Es buena para la salud en general. Los médicos recomiendan un litro y medio al día, pero nadie ha dicho que previene la infección por coronavirus. Entendámonos y terminemos con las mentiras. Ahora, volvamos al tema del paquete de China. Hoy me ha tocado ver en la hora de Santiago, la gente se pone unos guantes impresionantes cuando llega un paquete de China y se ponen máscaras que tapan toda la cara y se ponen plásticos encima y los abren casi tirando. Y resulta que no traen ningún bicho. No es obligatorio. Se sabe y está comprobado que el coronavirus no sobrevivió por mucho tiempo en cartas o paquetes. Así que la próxima vez algún amigo chino le mande una carta o un paquete, ábralo tranquilamente. ¿Ya? Aquí viene otro rumor divertido que es otra falsedad. La orina infantil protege contra el coronavirus. ¿Por qué meten a los niños en este país? La orina infantil no protege contra nada. Así que, por favor, terminemos con este mito. Y por ahí algún malintencionado dijo que la cocaína protege contra el coronavirus. Mentira. No solo corre el riesgo de convertirse en drogadicto e infringir la ley, sino que también amenaza su salud. Otro mito. El coronavirus viaja a grandes distancias. Lo cierto es que se ha comprobado ya que no sobrevive más allá de los 4 a 6 metros. Así que, si alguien estornuda por ahí cerca suyo, no salga arrancando a 100 kilómetros por hora. No. El virus se atenúa en el aire y luego desaparece. Ojo con esto. Ojo, pirulo, como digo yo habitualmente. No faltan los interesados que anuncian que hay que comer mucho plátano. Que es muy bueno. Por lo menos uno o dos plátanos al día porque va a bloquear la entrada del virus al cuerpo. Esto es más falso que Judas. Por favor. El plátano, lo bueno que tiene es que contiene potasio y el potasio previene los calandres. Los deportistas lo usan mucho, ¿ya? pero resulta que el potasio, ¿ya? No tiene nada que ver en mi cuenta. Entonces, no, por favor, no salgas de esta conferencia y no se vaya a comprar plátanos por matas porque de nada le va a servir. Ojo, mucho ojo y lo mismo con la vitamina C. es buena para enfermedades respiratorias comunes, para un resfriado común, produce cierto alivio, ¿ya? Pero cuando la cosa se pone seria, no actúa contra las enfermedades respiratorias más graves, no actúa contra el COVID. Definitivamente, la vitamina C no previene el coronavirus de tal manera que, por favor, señor o señora, no salga a comprar a la farmacia inmediatamente porque de nada le va a servir. Si se enferma, se va a enfermar por descuido más que por falta de vitamina C. Aquí tenemos otro cuento y lo digo con mucho respeto. Alguien por ahí se le ocurrió echar la culpa del coronavirus a Bill Gates. Dijeron que lo inventó para vender millones de vacunas. ¿Saben ustedes a cuánto asciende hoy la fortuna de Bill Gates a 144 mil millones de dólares? ¿Creen ustedes que Bill Gates necesita vender vacunas? en circunstancia que es el tercer hombre más rico del mundo? No, evidentemente no necesita y tampoco necesita que alguien ya tome su nombre para desprestigiarlo. Eso sí, muy importante, él ha hecho donaciones millonarias para encontrar la vacuna. y advirtió también contra otro cuento de que se podía implantar un chip en el cuerpo humano que milagrosamente iba a prevenir la enfermedad. No, no es así. Entonces, saquemos a Bill Gates de este cuento, dejémoslo tranquilo con sus millones y millones de dólares y con su pericia comunicacional y logremos que siga trabajando el bien de la humanidad. Aquí hay otro cuento también que a algunos les parecería muy interesante. Un mar marihuana es bueno para el coronavirus. ¿Ya? No. El cannabis sativa, como se llama, ¿Ya? No mata el virus. Lo que sí va a lograr usted, primero, que le provoque un asco tremendo y segundo, que se puede acostumbrar a erudir la realidad. Entonces, definitivamente, la marihuana no tiene nada que ver con el coronavirus. No frena la epidemia. No mejora a nadie. No provoca ningún estado de placer que evite la enfermedad. entonces, no a todas las cosas y no a este cuento en particular. Y a rúbito de historias. La gente en todo el país anda con miedo de tocar manillas, llaves, pasamanos en las micro en los buses, alimentos, cajas de leche, etcétera. oye, me voy a contaminar, porque esto lo debe haber tocado alguien que tenía coronavirus. Se ha comprobado que en este tipo de superficies es casi imposible un contagio. El contagio de esta enfermedad es exclusivamente por vía aérea, por vía aérea o bucal por las gotas de salida, insisto. Esa es la fuente de contagio y no otra. Tomar manillas, tomar cajas, tomar llaves no tiene nada que ver con este cuento. Entonces, vamos despejando la atmósfera y vamos dejando atrás historias que en realidad le han hecho daño a la gente. No le han producido ningún beneficio. me van a disculpar. Aquellos que les gusta tomar un trago o que les gusta que les haya hecho un cuento, por favor entiendan definitivamente el alcohol bajo cualquiera de sus formas protege del virus. No, no lo usen como pretexto. Así que, por favor, no se vayan a tomar un trago o una botella de vino o de pisco cuando termine esta conferencia. No, el alcohol no tiene nada que ver con este cuento. El alcohol simplemente podría disolver un poco de grasa, podría producir un poco de agrado, podría hacer perder la timidez, pero no protege contra el coronavirus. ¿Ya? Y al contrario, fíjense que mal usado, ya no hablemos de la botella de vino, porque hay gente que se creyó este cuento y comenzó a tomar alcohol por litros. Si ustedes miran las cruces de la presentación que está en pantalla y el entusiasmo con que está acabando el pantanero, van a saber a dónde van a dar aquellos que toman alcohol de alta concentración pensando que es el remedio para la enfermedad, obviamente al cementerio. No sé si saben, lo cuento de paso, que la palabra cementerio proviene del griego y que significa dormitorio, pero no creo que ninguno de ustedes ni yo tampoco tengamos interés en ir a dormir muy pronto. No faltan a propósito del alcohol los que dicen que hay que rociarse el cuerpo, rociar la ropa, ponérselo en spray, no solo el alcohol, sino también el cloro, ya, desinfotar todo. Pasa nuestra señora, pasan nuestros hijos y lisa y llanamente la gente toma unos paños en forma desesperada y comienza a flotar y a rociar todo. Oye, esta es una pérdida miserable de tiempo. Usted no puede pasar el día desinfectando superficies. Hay otras actividades más interesantes de completar. Y veamos qué pasa cuando la gente toma cloro, por ejemplo, o alcohol en exceso. Miren lo que ha pasado. Ya van ochocientos muertos y casi seis mil hospitalizados. Además de eso, ya centenares de personas, por lo menos trescientas sesenta, han quedado ciegas. Es realmente penoso, penoso, insisto, que la gente víctima de una mentira siga consumiendo este producto. y a propósito de mentiras, hay un estudio que dice que un treinta y tres por ciento de los chilenos cree que el virus fue creado artificialmente en un laboratorio chino. ¿A qué se debe este mito? se debe a que apareció en la ciudad de Wuhan, como todos sabemos, pero nadie allá tuvo la intención, a nadie se le arrancó el COVID, simplemente se espació y no había vacuna ni nadie que lo previera, pero nadie puede sostener seriamente que realmente fue creado intencionalmente para dañar la vida del hombre. Las manos, oye, sabemos que la gente se anda saludando con el codo, ¿ya? Entonces, por favor, la gente se pone ahora guante porque tiene miedo, ¿ya? Entonces, es mucho más importante saber que los guantes no protegen, porque igual pueden tocar una superficie contaminada, igual pueden recoger residuos en la calle. Es mucho más importante y más efectivo lavarse las manos con frecuencia, hacerlo con alcohol, hacerlo con jabón de preferencia, pero terminar con el cuento de las manos. Ojalá, y parece que va a ser dentro de algunos meses, podamos echarnos las manos de nuevo con tranquilidad y sin miedo. ¿Y qué usamos entonces para limpiar las superficies? Ya que no podemos usar cloro ni alcohol a cada rato. Simplemente usemos la vieja lejía. ¿Se acuerda, señora? Mata bacterias, hongos y virus. Pero hay que protegerse, usar guantes porque la lejía daña severamente la piel y seguir las indicaciones que trae el envase de todo. Entonces, usemos esto y no estemos en busca de productos sofisticados. Eso que nos ofrecen en la televisión como maravilloso no es cierto. no es cierto. Fíjese que esto que tengo en pantalla ahora parece broma, ¿verdad? Pero existe un estudio que señala que una fuente de propagación podría ser el servicio higiénico a través de las heces. de hecho en la ciudad de Chillán se está realizando actualmente una investigación en el alcantarillado y también en las casas y en algunos servicios públicos para saber cuánta contaminación deja la gente después de usar el inodoro o después de cambiar el pañal de un niño. Pero se está investigando el coronavirus podría estar ahí pero nadie puede afirmar que sea cierto. Alguien me va a decir que este cuento tiene mal olor. Sí, tiene mal olor pero no está comprobado. Así que tranquila señora usted que tiene un niño chico tranquilo caballero cuando vaya al baño y siga cuidándose más que nada de las cutículas de la saliva y no de otras. Oye y otra cosa por favor dejen tranquilos a los perros y a los gatos. Alguien por ahí tuvo la ocurrencia de señalar que son factores de contagio que ya no se podía hacer cariño y que había que evitar que le lamiaran la cara los pies a uno había que alejarse de ellos qué culpa tienen nuestras mascotas ninguna. Siga tranquilamente ellos necesitan mucho amor mucho cariño y además se ha comprobado que las mascotas son la mejor terapia contra el coronavirus porque nos entregan tranquilidad y nos tranquilizan contra el estrés y eso nos permite a nosotros estar más inmunes entonces no le peguen más patadas al perro ni tira el gato lejos porque ellos no son parte de este cuerpo entonces vamos viendo ahora que ya sabemos que no hay pruebas contra las pobres mascotas ya sabemos ya que hay desembodos químicos peligrosos veamos también si hay un aceite de ajonjolí que podría ayudar a prevenir el coronavirus falso señor falso señora no tenga miedo le insisto desde el comienzo ya no culpe a nadie es usted quien tiene la responsabilidad de enfrentar el tema definitivamente no hay ninguna evidencia que los perros y gatos ya puedan contagiar el COVID-19 los gatos podrían contagiar otras enfermedades pero es muy difícil muy difícil como la hidratidosis que la contagia a través de la lengua pero insisto esto es difícil y no tiene nada que ver con el COVID-19 vamos viendo que queremos decir con todas estas prevenciones que no hay remedios mágicos no hay remedios mágicos ni hay alimentos que milagrosamente salven del virus por favor no haga caso cuando le digan que tiene que frotar su automóvil con agua del Carmen la vieja agua del Carmen que todos conocemos es un relajante natural y no tiene nada que ver con el COVID-19 entonces tengamos cuidado con este cuento de tal manera que quienes piensen que comiendo naranja tomando batilla vitamina C o tomando agua del Carmen por litros no se van a enfermar están equivocados son todas noticias falsas y esto también nos va a ayudar a ustedes a no creer tonterías el vinagre no sirve para nada salvo para que usted quede con un muy mal sabor en la boca ¿ya? y esté mucho rato comiendo pastillas de menta pero no hay ninguna prueba casera que sea segura que sea definitiva y que realmente esté demostrado que puede prevenir la enfermedad de manera que la próxima vez que alíñe su ensalada por favor no le vaya a poner un litro de vinagre no no saca nada va a quedar con muy mal sabor y usted no va a resultar inmunizado contra el virus veamos entonces repasemos rápidamente algunos de los mitos que hemos derribado el frío y la nieve no matan el virus la cocaína no protege ¿ya? la orina infantil es una estupidez en ese sentido ¿ya? el ibuprofeno tampoco sirve el bicho no lo transmite los mosquitos rociar todo el cuerpo con alcohol o cloro no solo no sirve sino que es peligroso esto a manera resumen para que ustedes tengan claro cómo se ha mentido en esta materia y otro cuento oye recién les hablé de la señora que obligaba al hijo a sacarse los zapatos ¿se puede transmitir el COVID-19 a través de los zapatos? los zapatos en realidad ya son portadores de algunos virus que lo recogen en la calle que lo recogen en la casa también ojo en la casa también hay muchos virus entonces no se trata de culpar al calzado del tema ni estarlos rotando en alfombras especiales ni estar comprando 50 pares de zapatos que por lo demás son bastante caros ¿ya? solo porque hasta ahora se han encontrado algunos virus en algunas suelas han sido casos muy aislados ¿saben ustedes dónde hay más peligro de contagio? al interior de las casas no en la calle en la calle hay en la calle circula el bicho pero no no tanto como en las casas ahora entonces lo que quiero decir es que los zapatos son una amenaza menor frente a los bichos que uno puede encontrar en su casa ¿no? entonces vayamos con algunas novedades del idioma fíjense que estaba leyendo ayer que la Real Academia aceptó afirma estamos en el siglo 21 aceptó por fin la palabra cuarentena y aceptó por fin el verbo cuarentenar ¿no? aceptó también la sigla COVID y aceptó coronavirus no estaban reconocidos y resulta que ya en la Biblia no teman no voy a predicar ya en la Biblia se habla de la cuarentena acuérdense ¿será casualidad que el diluvio universal duró 40 días? ¿será casualidad que los israelíes pasaron 40 años en el desierto para llegar a la tierra prometida? ¿será casualidad los 40 días ya? que ascendió que que demoró Jesucristo en ascender al cielo después de su resurrección ojo ojo Moisés y Elías pasaron 40 días en la montaña y recordemos a Isaías 26 20 21 cuando le dice al pueblo que se esconda un poquito porque en cualquier momento puede ser víctima de la ira divina y que se esconda mientras pasa su indignación ¿ya? entonces sigamos estos consejos que son sencillos y que perdieron con mucha anticipación y de esta manera estamos llegando ya al final de esta presentación que ha sido muy agradable para mí y espero que para ustedes y confío confío en que ustedes ya nunca más le van a creer a estos brujos nuevos que han aparecido y que le anden contando mentiras a la gente no sé para qué beneficiarse o no sé con qué finalidad pero terminemos con las historias terminemos con los bulos como lo llaman los españoles terminemos con las falsedades con las noticias falsas les agradezco mucho la atención brindada con las noticias